Muy buenas noches, Bonanit, desde Alacant, desde el puerto de Alicante, donde vamos a asistir a este gran destino de la pasarela del puerto. De esta noche, de mucha expectación, y contando con la colaboración junto a mí, de una mujer también guapísima, que podía subir a la pasarela de Isabel Montaño. Bonanit, buenas noches, Isabel. De esta noche, como podemos ver, con unas vistas espectaculares, donde tenemos el castillo de Santa Bárbara, y donde estamos, en el Villas de la Volvo Ocean Race, para que ustedes disfruten de esta gala del puerto 2019. Pues, lo primero es saludar a nuestros espectadores, los espectadores que están siguiendo por 12 Televisión. Así es, estoy 8 Mediterráneo. Sumamos 20. Mientras sigamos sumando, es buena señal. Es un placer que han votado con nosotros, para hacer los contadores de una gala tan emocionante. Y empieza ya la gala en este momento. Mi compañero es Vicente Pérez Pastor, de la foguera La Cerámica. Estamos seguros que esta noche alicante vibrará, que haremos llegar todo vuestro calor y vuestro cariño a nuestras candidatas. En esta noche mágica, este escenario se viste de gala para contemplar a las candidatas al título de belleza del foco infantil. Ilusiones, esperanza, diversión y las más bonitas sonrisas desfilarán por esta pasarela. Una noche excepcional, que cuenta con la presencia de nuestro querido alcalde, don Luis Barcalas Sierra, a quien damos las gracias por su apoyo incondicional a la Festa de Fogueres. La Federación de Fogueres y todos los presidentes infantiles de las hogueras, aquí están dispuestos a pasar una de las mejores noches de este año. Atentos, nerviosos y expectantes, están los miembros del jurado, que hoy quedarán enamorados, si no lo están ya, de nuestras representantes infantiles. No podríamos continuar esta gala sin agradecer a la Autoridad Portuaria de Alicante la cesión de este paseo del puerto, a la Concejalía de Atención Urbana por crear este elegante marco, a Protección Civil por velar por la seguridad de todos nosotros, a Sono 3 por desiluminaciones, por llenarnos de luz y sonido, y, por supuesto, al Centro Comercial Gran Vía, por contribuir en la realización de estos actos. No esperamos más, ya están listas y nosotros deseando verlas. Han vivido un año lleno de momentos inolvidables y hoy, sin duda, será uno de los que quedará grabado en su corazón. Las candidatas al título de belleza spot de la cara infantil y les cedo el dame el honor. Y máxima expectación porque son 89 niñas las que van a empezar esta pasarela. Y empezamos por Altozano Sur. Así es, tenemos a la niña Minerva Cobollo Beranguí. Minerva Cobollo Beranguí. Actualmente esta preciosa niña está haciendo sexto de primaria. Y ahora comienza a desfilar, buena representante de la candidata de Nuevo Alacán, Melania María Almagro. Y aquí tenemos a María Pérez Pastor. Entre sus aficiones, esta niña juega balonmano, ha sido dama infantil de la cerámica y belleza infantil también. Van rapidísimas, la verdad, son 89 niñas. Esta es la candidata de obra social del hogar, Tatiana García Carballo. Carballo, que está estudiando quinto en el colegio del Raspey de San Vicente de Raspey. Esta preciosa niña, Ariana, estudia quinto de primaria en el colegio Reyes Católicos. Entre sus aficiones está bailar, escuchar música y estar con su familia. Y ahí está ya pisando el escenario la representante, la candidata de Plaza Lomorán. Irá ya a pinar parada una niña que es curso de estudios en el colegio San Antonio de Puebla. Y ahora tenemos aquí a Lucía, actualmente de curso a cuarto de primaria. Y entre sus aficiones está la lectura, dibujar y pintar. Qué expectación, qué... Y cómo la acompaña a toda la gente. Madre mía, el desfile está siendo muy rápido. Aquí abrimos unas 45... 4.000 personas aquí. Mar de 4.000, pues ya está pisando pasarela María Cuadrado Espín, candidata de Vía Paz Vista Hermosa. De la hoguera, tómbola, Lara, cursa cuarto de primaria y entre sus aficiones está estudiar, teatro, patinar y le gustan los animales. Boca. Begoña, molero, lorara. En pasarela, la candidata a Plaza Mediterráneo. Begoña, molero, lorara. Yancy González Pulsa segundo de ESO En el Enric Valor Entre sus aficiones está el karate Y el deporte Buen ritmo Rápido una detrás de otra Y hasta ahí la candidata a la niña Sarai Ferrandi Zou De la foguera Florida Zou Y ahora sí Vemos en pantalla A Alba Cusa quinto de primaria Y entre sus aficiones está La gimnasia rítmica Bailar y dibujar Mira que preciosas están todas Por esta larguísima pasarela Y con toda su ilusión Con toda su ilusión Y ahora está ya desfilando De la candidata a Mercado Babel Sara Nadal Toririo Y estudia quinto de primaria De la colegio Rodolfo Tomás Entre sus aficiones está la música Sobre todo bailar Y le encantan las matemáticas Vemos ya a Valeria Con un vestido rojo precioso Valeria estudia cuarto de primaria Y le encanta bailar y tocar la flauta Marta Campos Márquez Pues ya también en escenario saludando La candidata de la armonía San Gabriel Marta Campos Márquez Está cursando quinto de primaria Le encanta jugar a voleibol Y bailar y patinar Vemos a que todas estas preciosas candidatas Les encanta la música y bailar Y ya saludando La candidata de Florida Portazgo A Aitana Gallego Pérez Que estudia centro de primaria En el colegio María Unciliadora Ya saluda a todos los alicantinos La niña Leire Benito Que está cursando quinto de primaria En el colegio Joaquín Sorolla Isabel, van rapidísimas, eh Bueno, pues vamos a conocer A la candidata de la Florida Lisa Pino Pomare Que está estudiando cuatro de primaria Colección San Fernando Y ahora se incorpora A Lea Alverola Estudia segundo de ESO Y entre sus aficiones está el boxing Montar a caballo Ir a la hoguera Y hacer los playbacks Pues ya está la candidata De Babel el Santigón Carla Guerrero Frías Una niña que estudia cuarto de primaria En el colegio Salesianos Don Bosco En Alúa En Alúa En Alúa En Alúa En Alúa En Alúa Pues vamos a conocer a la candidata de Francisco Albert La niña Clara Díaz Martínez Que estudia quinto de primaria En el colegio internacional El Valle Alicante Y ahora vamos a conocer a Verónica Vemos como se está incorporando en la pasarela Que guapas están Y que radiantes Julio Guapísimas todas Verónica estudia quinto de primaria En el colegio Sagrados Corazones Le gusta el baile moderno Y las hogueras Con que gracia Con que ilusión Salen ahí a la pista Como lo está haciendo ahora María Buenaventura García Marcos Candidata de La Foguera Fuente de Villavieja Está estudiando quinto de primaria En el colegio La Almazana De San Vicente de Respecho Y ahora Con un vestido rojo precioso Sale Cintia Tomás Estudia quinto de primaria En el centro Nuestra Señora de Los Ángeles Le gusta patinar Ver la televisión Y dormir Y desde el corazón De Desde la parte de la mujer de Santa Paz La candidata Zoe Navarro Salinas Que estudia quinto de primaria En el colegio Santa Teresa Toca el turno A Mireia Sabatey Mireia Sabatey Toredo Mireia estudia quinto de primaria En el colegio San Gabriel de Alicante Y desde pequeña Ha practicado diferentes actividades deportivas Pues ahí está Con ese traje Con esas flores La niña Sofía Esplá García Candidata de la pobera esplanada Estudia quinto de primaria En el colegio Sale Cintia Tomás Es el turno Para Marta Lorente Mira como saluda Marta Marta estudia cuarto de primaria En el colegio En el colegio Inmaculada Jesuistas de Alicante Y ahí En el centro del escenario Elena Conesa Gadea Candidata de Barrio Obrero Que puso estudios En el colegio de Santa Teresa Vista Hermosa Ahí está saludando Elsa Con su vestido verde precioso Con brillos Esa estudia quinto de primaria Y le gusta mucho Jugar al futbolín Y al futbol Irene Lozano Ayela Pues con ese traje Floreada de color amarillo Irene Lozano Ayela Candidata de la Rambla de Méndez Núñez Estudia quinto de primaria En el colegio San Juan de la Cruz de Alicante Lucía Rocamora Tomis Estamos escuchando De todo el público Aquí asistente Como las aplauden Y que guapas van Aquí tenemos a Lucía Que estudia Cuarto de primaria En el colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante Pues ya saludando Desde el centro La candidata De aquí de la poera Por Nalacán Bárbara Soto Pérez Que está cursando Cuarto de primaria En el colegio Santa Teresa Ahora se incorpora La belleza de la plaza Santa María Cursa cuarto de primaria En el colegio Calasancio Y con su traje rojo Casi se confunde Con la moqueta La niña Laura Ruiz Rodríguez Candidata De avenida Costa Blanca Entre playas Una niña Que estudia Cuarto de primaria En el colegio Sagrada Familia de Alacán Y ahora se está incorporando Daniela Iborra Daniela estudia Cuarto de primaria En el colegio El Salvador En Muchamel Y le encanta Realizar manualidades Con su hermana Dibujar E ir a correr Y ya Ya En escenario Aquí la tenemos A Inara Abad Marco Candidata de Carol Bonsi del Baize Que estudia Sexto de educación primaria En el colegio Santísimo Sacramento Mira que sonriente está Nuria Nuria Asturia En el colegio Agustinos de Alicante Como aficiones Tiene el tenis Y la gimnasia rítmica Y con toda la ilusión Para comenzar a desfilar Quisiar Montserrat Llorente Candidata de la Foguera Portuario Blader Pondre Estudia en el King's College de Alicante Se va incorporando Poco a poco Nerea Nerea Señor Pérez Que saluda Todo el público Que le aplaude Sonriente Como todas Con mucha ilusión Nerea estudia Quinto de primaria En el colegio Azori Ahí tenemos A la candidata De Pobre Carolina Aitana Aquí está Aitana Soriano Maestro Que estudia Quinto de primaria En el colegio Sara Sancio Vamos a conocer A la candidata De Bola de Oro Sara Vidal Sara estudia Quinto de primaria En el colegio Jesús María De Asís De Alicante Y le encanta Hacer telas Acrobáticas Blanca Martínez Barriza Blanca Llena de corazones La candidata De Boulevard Del Pla Garbinez Blanca Martínez Barriza Que estudia Cuarto de primaria Marta Ya vemos Como se incorpora A la pasarela Marta Marta estudia Cuarto de primaria En los Agustinos Como afición Tiene el teatro Y el aeróbic Y ya en pista Aquí está Leire Ruiz Cuadrado De la hoguera Parque De Asamilidad Que estudia Quinto de primaria Colegio Público Azorillo Mira que plano Tan bonito Tenemos Toda esa pasarela Llena De alicantinos Festeros Y turistas Que se han acercado Aquí A disfrutar De esta gala Del puerto 2019 Con este traje En tonalidad De albion Están Morado Lucía Fernández Montiel Candidata De la poquera Doctor Vergés Carolina Raquel Melero De la hoguera Pladezón Repos Estudia Sexto De primaria Y como aficiones Tiene Bailar Ir al cine Y leer Va a comenzar A desfilar La niña Beatriz Carrillo López De la poquera Plaza De Gabriel Miros Que actúa En estos momentos Cusa Quinto de primaria En el marido Auxiliadora Guadalupe Estudia Quinto De primaria Mirará Como saluda Como toda una profesional Como afición Tiene Que le encanta Nadar En su colegio Y escribir Cuentos Por ese traje Amarillo La niña Irene Botella Soler De Seneca Autobus Que estoy A quinto De primaria Con la tomaría Auxiliadora Se va incorporando Alba De la hoguera Diputación Renfe Cursa Quinto Quinto De primaria En el colegio Jesús María Villafranqueza Le encanta Leer Las hogueras Y jugar Con sus amigas Otra candidata Ya A punto de El filar La candidata De parque Plaza De Galicia La niña Alba Martínez Martín Que estudia Quinto De primaria Línea Valenciana Del colegio Mora Puchol Mora Puchol Mora Puchol Primaria En el colegio María Auxiliadora Carmen Moreno Oliva De Calvo Sotelo Tenemos A su representante Carmen Moreno Estudia Sexto De primaria En el colegio La Almadraba De Alicante Me gusta Estar con sus amigas Y verla Y con todo su encanto Vamos a ver enseguida A la niña Claudia Cartía Salcedo De La Poguera Avenida De Lorin Estación De La Poguera La candidata A esta niña Que estudia Sexto De primaria En el Eurocolegio Caldín Ahora tenemos A Valentina Jiménez De la hoguera Alfonso El Sabio Realiza estudios De quinto De primaria En el colegio Santa Faz Saludando Andrea Salas En Pérez Candidata De Mercado Central Que estudia Cuarto Primera En el colegio En Paro En el cabo De las huertas Que si está bonito Mara Cámara Munera Y ahora Tenemos A Mara Cámara Munera De la hoguera San Antón Alto Cursa Cuarto De primaria En el colegio San Agustín De Alicante Me encanta Verla salir Con esa ilusión Como la que vamos a ver Enseguida Esta niña Carmen Cazares Y Borra Candidata De carrera De San Vicente Estudia Tercero De primaria En el colegio Jesús y María Mira las que sonrientes Y que ilusionadas Y que guapas Están Ahora tenemos A Carla García Cayuelas De la hoguera San Fernando Estudia Quinto De primaria En el colegio San José Hijas De la caridad Le encanta El patinaje Y la gimnasia Deportiva Saludando Margarita Rodríguez Luciáñez Candidata De la plaza Ruperto Chapí Que estudia Quinto De primaria En el colegio Jesús y María Es el turno Para Gema Valdés Pérez De la hoguera Calderón De la barca Plaza de España Gema Estudia Cuarto De primaria En el colegio Don Bosco Salesianos Le encanta Bailar Y por ese Motivo Como actividad Mira, mira Qué niñas tan encantadoras Todas Y Ciarza Pena Albe Candidata De la poera Santa Isabel Estudia Cuarto De primaria En el colegio Sagrados Corazones Los maristas De la canta Conocemos A la candidata De Campoamor María Casas Ayela Estudia Quinto De primaria En el colegio Sagrada Familia Como afición Tiene el patinaje El inglés Y el coro La verdad Que están todas Armonísimas Mira Cómo sonríe María Arena Padilla Candidata La poera La poera La poera Altautano Que estudia Quinto De primaria En el colegio El salvador De Mucha Amén Noemí Andreu Linares De San Blay San Blay Baix Noemí Andreu Linares Estudia Quinto De primaria En el colegio Franciscanas Como aficiones Tiene el baile Clásico Y el baile Español Y con qué rapidez Ha salido Lidia Quinante Del Águila Candidata De la poera Los Ángeles Estudia Cuarto De primaria En el colegio Público De Rabasa La candidata De Rabasa Carla García Muñoz Estudia Cuarto De primaria En el colegio Calasancio De Alicante Le gusta El voleibol El patinaje Y bailar Sevillanas Ay Estamos llegando Casi al final Ahí tenemos San Marti Conquilbert Candidata Del barrio De San Agustín Que estudia Cuarto De primaria En el colegio José Carlos Aguilera Del polígono De San Blas En pasarela Tenemos A Celia Pereira Pérez Estudia Cuarto De primaria Y con afición Tiene La gimnasia Rítmica El dibujo Y bailar Ahí Ahí tenemos A Eva Díaz Abad De la foguera San Blay De Dan Que usa Quito Primera En el colegio Agustino De Alicante Estela Tello Ángel De Villar De Villar Y a las últimas Las últimas La candidata De Benito Pérez Galdón Rocío Jiménez De Villar Que usa Quito Primera En el colegio Hermanos Maristas De Alicante Y esto Sexto Sexto De Primera De Primera En el colegio En Bosco La última Candidata De la noche Llega Desde la hoguera San Blas Giaiza Poveda Urbano Estudia En el colegio María Auxiliadora Salesianas Cursa Quinto De Primaria Y le encanta Pasar el tiempo Libre Con su familia Y dedicarlo A su hoguera Su mayor Afición Isabel Ya hemos visto A todas las niñas Con qué Rapidez Han desfilado Estas 89 niñas No llega A la media hora No, no llegan A la media hora Ha sido muy rápido Estaban todas Muy guapas Muy radiantes Muy ilusionadas Ay, es que Cualquiera de ellas La próxima semana Solo falta Una semana Será elegida Belleza Del pop Para la elección Así es En la Plaza de Toros El 5 de mayo Ya tendremos belleza Aquí en la ciudad De Alicante Claro que sí Mira, mira, mira Cómo están Las familias Yo creo que En este momento Las mamás Pero también Los abuelos caldosos Que me encanta decir Globos De todo Y las niñas Que además Ateo Porque vas hasta Hace muy poco El fin de semana Estuvieron en un hotel Ahí en Muchamel Que se lo pasaron muy bien También tuvieron Las convivencias Pesa la lluvia Y todo Se lo pasaron de maravilla Cómo tiene que ser Las niñas Tienen que disfrutar De eso De su infancia De ser niñas Y de la fiesta Que tanto quieren Y tanto aman De las hogueras Es que además Las niñas Pues yo lo digo Para que no salgan Luego Tiene mucho por venir Por delante Quien sabe Si luego Ya mayores Pues sí Ahora lo importante Es disfrutar De la noche De la tarde Del momento Así es Pero has visto Lo bien Que van todas Las niñas Que bien vestidas Y van todas Van todas Guapísimas Con colores Muy primaverales Y esta noche Pues ahora vamos A ver a todas En ese río Río de belleza De encanto De las niñas Protagonistas De esta gran noche Aquí En Arakan 89 preciosas candidatas Mira, mira Ahí les aplaude Sale las letras Y recordemos que también está aquí presente La belleza del pop De Alacán Aleida González Así es Y en breves momentos También tendremos A la belleza infantil Claro Que seguro que irá Bueno Una preciosa ciudad También está El que hasta Hace dos días Ha sido el presidente De la Federación de Pogueres Manoro Portazgo Manoro Jiménez Siempre Manoro Jiménez Pero para mí siempre Es que él ha dicho eso Porque estaba pensando En mí, Julio Reconócelo Por marco Porque siempre ha sido Un gran presidente Por muchos años De esta foguera Manoro Jiménez Que deja su cargo Después de siete años Con el apoyo casi unánime De todo el colectivo foguerín Porque ha hecho una gran labor Manoro Jiménez Y ahora pues en esta época Que hay Cuatro vicepresidentas Que tienen que hacer El cargo de vicepresidente Lo llevan Lo llevan entre todos ellos Para acabar Así es Yo le deseo mucha suerte A Manoro Jiménez Una gran persona Y una persona Que lo ha dado todo Por la que hubiera sido Cuando era presidente De Prunidad Portazgo Como los siete años Que ha sido presidente De la Federación de Pogueres Pero miremos a estas niñas A estas niñas Mira Mira, Chabel Mira, todas ellas Además la variedad De modelos que hay Que preciosas Mira que creatividad Para que luego digan Que en Alicante No tenemos Grandes diseñadores Mira, en Alicante Hay muy buenos Lo vamos a decir Nombre para no crear Pero Mira que guapas Es una mujer muy elegante Quien sabe Se estarán fijando En todos los detalles Van todas Todas las tendencias Así es Luego ya cada una de ellas Seguramente elija Un poco Lo que va más Con ellas ¿No? El color que más les guste Estos trajes Los volveremos luego a ver La próxima semana En la elección De la belleza Del foco infantil En la plaza de toros Claro, salen Y como saldrán luego Vestidas de novia Dejo el traje De novia licantina Miras a todas ellas Qué guapas Mira que Se emociona Mira que nervios Qué nervios Es que Tú piensa Para una niña De 10 De 8 De 11 años Pisar una pasadela Como si fuera Una gran modelo Que estén todos Pendientes de ella Y saber Que este es un momento Muy importante Previo a la gran elección Fantástico Por supuesto Está presente El jurado Que ya lleva varios meses Con ellas Con múltiples pruebas Y esta es una de ellas Que también se fijan Entre estas 89 Candidatas Preciosas Candidatas Se encuentra La que será La máxima representante infantil De las hogueras De Alicante Y sus damas de honor Que solo falta Una semana Más Las otras Seis niñas Que la acompañarán Esas niñas Del fuego De Alacant Veíamos en pantalla Sofía Escoda Belleza del foc De Alacant Que ahora es Es la secretaria Del jurado infantil Pero mira Como al mismo tiempo Desfilan Por supuesto Sonreando Intentan Localizar A sus familiares A sus amigos Pero van todas Muy serenas Ahí vemos en pantalla Y yo diría A Sofía Escoda Y a Aleida Como aplaude Con sus damas Sofía que es el curado Son guapísimas Mira que rostros Que bonitas están todas Que vestidos llevan Y quédense con estas caras Porque uno de estos 89 rostros Serán nuestras máximas representantes Queda nada Pero luego hay también muchos factores Por supuesto Que es su simpatía Su naturalidad Su saber estar El saber convivir Que van a convivir un año Su conocimiento de las fiestas También Pero lo importante Es que desde que empezó Este proceso Pues Grandes amistades Niñas Que se han hecho muy amigas Y que bonito Julio Ver esa evolución De las niñas Porque estas niñas No acaba aquí Estas niñas siguen evolucionando En las fiestas Y estas niñas Seguramente Dentro de unos años Serán las candidatas A belleza Del pop Mayor Por eso decía antes Que tienen por venir Según Este año No tiene la suerte De salir Que no se desmoralice Que la vida sigue La vida sigue Así es Nosotros también seguimos Con todos vosotros En esta magnífica noche De la gala del puerto infantil 2019 Uno de los actos Más elegantes Y vistosos Previo a la gran elección Tú decías Isabel Que aquí Más de 4.000 personas Más de 4.000 personas Así es Julio Además hay que felicitar La perfecta organización Toda la gente sentada Sin aglomeraciones Y eso que era un río de gente Esta tarde Que se acercaba aquí A la Volvo Que se acercaba a esta zona Del puerto de Alacán Ahí me encanta Isabel Porque Alacán Siempre mira a la mar Siempre mira a la mar Y uno de los actos Más importantes Aquí junto a la mar Junto a la mar mediterránea Estamos en un lugar estratégico Tenemos al mar de fondo Y al castillo de Santa Bárbara Arriba de nosotros No podemos pedir Otro lugar mejor Para acoger esta gala Tan preciosa Ahora ya cada uno Se va haciendo Sus propias quinielas Pero solo el jurado Es el que tiene La quiniela de verdad Y que es muy difícil Si en las mayores es difícil En las niñas todavía más Porque cada niña Tiene un encanto especial Así es Cada niña Tiene un encanto especial Cada niña es diferente Y es muy difícil Seleccionar Y más cuando Se tratan de niñas Pero para eso está el jurado Para los jurados Si es difícil El último día Como los de la última semana Lo es extremadamente difícil Y hay muchas lágrimas Cuando se han jurado A las niñas Pero les toman un cariño especial Se les toma Como si fueran Como si fueran Pues hermanas pequeñas Es un gran premio Es un gran premio Para ellas Esto no lo vive cualquiera Y lo tienen que disfrutar Y recordar el resto De sus vidas Y ahora ya están Pues todas las candidatas En el escenario Pero en esta gran noche Falta una persona muy importante Una niña muy importante Junto con otras seis niñas Andrea del Caño La belleza del foc infantil Que seguramente estará En la parte final De esta larguísima pasarela roja Esperando ese momento Para cruzar Y para No despedirse oficialmente Pero sí ya Para casi casi Decir adiós A este año Tan maravilloso Que ha vivido Empezó hace pues casi un año Como estas niñas Porque entre estas niñas Está la belleza Del foc infantil Y las seis niñas del fuego De nuevo La pasarela Señora de gracia y belleza Con todas las candidatas En los partiles Creando la etapa Más bonita De la fiesta De los hogueres Para el cancillo ¿Los hogueres? ¿Para qué? Estas son Las candidatas Al título de fiesta Al código infantil De la paz Y les debo el tango De los dos mil temas Y aquí vemos en pantalla A los presentadores De este acto Alba Alboalledo De la foguera Doctor Pérez Carolinas Y a Vicente Pérez Pastor De la foguera La cerámica Que bien lo han hecho Bravo Son un ejemplo Para todos los niños De Alicante Seis niñas Que con su cultura Han encandilado a todos Son una maravilla La reina De los hogueres De San Joan Recibamos En este escenario Al el dame El honor De la belleza Del foco infantil De la paz Dama de honor De la belleza Del foco infantil María Torregrosa López Y ahora veremos A María Torregrosa López Y cómo han crecido En un año Hay que ver Hay que ver Qué evolución Y cuánto Cuánto aprenden Durante todo un año Mira María Mira María Yo recuerdo El año pasado Y ya casi Casi una mujer María Dama de la belleza Del pop Para ella Para ella es un desfile Diferente Porque se mezclan ya Pues las emociones Un poco la tristeza Y poco a poco Saboreando paso a paso Avanza María Avanza María Recibiendo también el afecto Del público Esas 4.000 personas Que llenan este recinto De la Volvo Aquí en el puerto Aquí en el puerto de Alacán Mira, mira Estas imágenes Lo está ofreciendo ahora Juan Mira, ve Mira María Victoria Mira cómo Cuida los modelitos Hay que ver Qué originales Mira cómo saluda María Victoria Dama La belleza del pop Infantil Mira cómo le aplauden Las niñas Y fíjate También los peinados Que para ser niñas Llevan unos peinados Pues muy Muy artístico Así es Mira Mira qué moño Tan bonito lleva Y qué vestido En negro Y blanco Y mira Qué guapas Qué guapas Y mira cómo lloran Porque han convivido Todo el año Con ellas Qué emoción Qué momento Más emocionante No ha podido evitar Las lágrimas Al final De esta De esta gran Alfombra roja Dama De la belleza del pop Infantil Sofía Lorente Pérez Y ahora vemos a Sofía Lorente Pérez Dama de la belleza del pop Infantil de Alacant Mira qué guapa va Y elegantísima Sofía Y además fíjate Fíjate en un detalle Cómo han aprendido Cómo llevan Lo del protocolo La rajatabla Que han dado Unos metros Pero justo donde empieza ya la valla Es cuando ha empezado a saludar Fíjate qué bien lo hacen Aquí está Sofía Yo tengo una curiosidad Isabel ¿Y entre ellas Sabrían los trajes Que iban a lucir esta noche? Pues habría que preguntárselo Yo creo que sí Porque se lo cuentan todo Son muy amigas entre ellas Mira qué guapas Y el público ha entregado Y perfecta la organización Para que tanto medios de comunicación Fotógrafos Que hay muchísimos Pues puedan realizar su trabajo Sin molestar Es muy importante Y desde aquí Un beso bien grande a Paloma Que es la máxima responsable Un besazo Paloma Qué bien organizado ha estado todo Qué bien nos han atendido Julio Tanto a 8 Mediterráneos Como a 12 Televisión ¡Ay! Saludos de nuevo Vamos a ver a Laura Y de nuevo los saludos A los espectadores De 12 Televisión Y 8 Mediterráneos Juntitos Sumando 20 Sumando Sumando Mira a Laura ¿Ves? Justo cuando ha llegado al principio De blanco Laura Muy emocionada No contiene esas lágrimas ¿Cuántos recuerdos Le vendrán ahora A su cabeza De esta niña? De cuántas Vivencias Han tenido la oportunidad De vivir Desde hace prácticamente un año Mira como Todos los alicantinos Que están aquí Turistas Fogueres Barrakers Aplauden A estas niñas Que lo han hecho Muy bien Enhorabuena En todo este año De la belleza del foco infantil María Arnaldo Gómez Y estas niñas pensarán Seré yo una de ellas Dentro de una semana Será pues una de ellas Será Mira María También con este traje verde Muy guapa también Y ahí justo Donde empiezan a saludar Mira Andrea De fondo Andrea del Caño La belleza del foco infantil Como se sujeta las manos Está nerviosa Seguramente Si tuviéramos un micrófono allí Y le preguntásemos ¿Cómo estás Andrea? Pues fíjate Lo que están viviendo Va como una nube Y en esa conjunción De sensaciones Que tendrá Disfrutando de la pasarela Del traje Es decir Qué guapa que estoy Que lo está Pero también Con recuerdos Diciendo Ay Ya es del último Del último Del último Que me queda Pero repito Insisto Estas niñas Dentro de unos años Pueden ser perfectamente Parte de la historia De Les Fogueres Que han sido Las niñas De Les Fogueres De 90 años Que eso ya Es Formar parte De la historia Y además De una forma Muy destacada Ya Creo Que la última Dama Marta Con ese Rojo Pasión Claro Es que es un año Que han tenido Múltiples actos Por ese 90 aniversario De Les Fogueres De Alacán No han parado En todo el año Porque Alicante Ha sabido Resaltar muy bien Esos 90 Esos 90 años De fiesta De tradición De pasión De cultura De historia Alicantina Que semana Tan intensa Para Alacán Esta noche La pasarela De las niñas Que están ustedes Disfrutando Mañana la pasarela De las adultas De las mayores El jueves No olvidemos La festividad De la Santa Fá Y el viernes La lección De la belleza Del foco Infantil Sin parar Y el sábado Que viene El día 4 La belleza Del foco El día 6 Mayor calendario Llamar un lío Pues ahora ya Todos esperan Que llegue La belleza Del foco Infantil Dentro De un momento Y no cesan No cesan Los aplausos Esa gran Masqueletad De aplausos Para estas niñas Encantadoras Estas niñas Que junto con la belleza Del foco Infantil Han representado Magníficamente A las niñas Y a los niños Alicantinos Tu serenidad Tu serenidad Tu belleza Tu saber estar Y cada uno De los gestos Que has tenido Durante este año Nos transmiten Tu amor Por la fiesta Y llegan Y llegan Hasta los corazones De los niños De Alicante Elegante Danzas En torno A las hogueras Y las abrazas Con tu magia Para dibujar En ellas Sonrisos De fuego Alicantinos Recibamos A la belleza Del foco Infantil De Alacán Andrea Del Caño Moya Ya ha llegado Ese momento Julio El momento De la noche Mira que niña Es un encanto Y ahí está Andrea Y todo el público En pie Como se merece Para aplaudirle Para homenajearle Para decirle Gracias Gracias Andrea Que bien lo has hecho Durante todo este año Y como una reina Es que lo es Una princesa Como quieras La música acompaña Es que los calificativos Todo muy acorde Avanza Majestuosamente Mira como Le aplauden Todas las fotografías Los móviles Hoy van La gente El público Aquí tiene un recuerdo Y ella poco a poco Sin saber Poquete a poquete Sin ponerse nerviosa Sonriente No debe ser fácil Cruzar Toda esa pasarela Ustedes La ven desde casa Pero nosotros La estamos viendo Aquí en persona Y es Larguísima Julio Es que además Es muy niña Muy niña Y eso que también Ha crecido Muchísimo Mira ahí estamos viendo Al mismo tiempo Yo creo que el fotógrafo Que más ha fotografiado Andrea A chimarro Así es Siempre a su lado Míralo ahí Mira Pues que la saque muy guapa Porque esta noche Ella y sus damas Son Las protagonistas Y ya llegando Al escenario La belleza Del foco infantil De Alacant Andrea El año pasado Estaba como una de esas niñas Que están ahora ahí Así es Era una candidata más O aquí estás 89 candidatas Que están hoy aquí En el villas De la Ocean Volvo De Alicante En el puerto De Alicante Andrea Gracias Por tu eterna sonrisa Por hacernos disfrutar contigo En este año tan mágico No ha habido acto En el rincón de Alicante Al que no le hayas dedicado Una mirada Un gesto de cariño Tu carisma y dedicación Han sido un ejemplo a seguir Y junto a tus damas Habéis hecho Que todos los foguerers Y barraquers Nos sintamos orgullosos Y emocionados De nuestras representantes Infantiles 2018 Que están más preciosa El futuro y la belleza De la fiesta mes hermosa Están todas preciosas Y de forma especial Nuestra belleza del foco Querida Andrea En nombre de la Federación Del propio Ayuntamiento Y de todos los que formamos Parte de nuestra fiesta Gracias Siete nombres Que hoy se escuchan Con más fuerza Andrea Victoria Laura Sofía María María Y Marta Los niños alicantinos Tienen una extraordinaria belleza Del foco Y seis magníficas damas Dolores Infantiles Ahora el señor alcalde Luis Barcala Saluda la belleza Del foco Cierra el acto El himno de la ciudad No, sin antes darles a todos Las gracias por su presencia Y con el himno de la ciudad Se cierra Esta gala del puerto 2019 El himno de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! Y con la interpretación del himno de Alacant finaliza este acto de la pasarela, conocido popularmente la pasarela de las niñas, la pasarela infantil. Oye, no ha llegado una hora, yo estaba mirando el reloj, lo que ha durado, y felicitar por la facilidad, la rapidez con que se ha llevado a cabo. Así es, ha sido una noche mágica, una noche donde estas niñas han sido las grandes protagonistas en este escenario idílico, en el puerto de Alicante. Y ahora vemos como vuelven a pasar por esa pasarela para recibir todo el cariño de los alicantinos, que están concentrados hoy aquí. Un desfile que están encabezando la belleza con infantil, sus damas, y luego ya esperarán todas las candidatas. Y mañana pues algo muy similar, porque mañana las protagonistas serán las candidatas adultas. Acá a estas horas, sin saber, estarán ultimando todos los detalles de trajes, de peinados, de todo, de maquillaje. Y las tendremos aquí también, 89 candidatas a belleza del foco. Y mañana pues de nuevo, las 12 Televisión y 8 Televisión Mediterráneos, juntos, ahí me gusta eso, sumad, ofreceremos en directo la pasarela de las adultas, con ese derroche de glamour que cada año nos sorprende. Así es. ¿Ves? Y ahora ya va. Van acompañadas ya, vicepresidentes, presidentas, de sus hogueras. Y ya han acabado la pasarela, la belleza del foco infantil, junto con sus damas. Ahora ya son las candidatas. Y que esté como en Alacán, hay muchas niñas que son presidentas infantiles. Así es, como podemos ver en pantalla. Hay presidentes, por supuesto, también presidentas infantiles. Muchas. Es una noche de ilusión, de soñar. Y ahora ya, pues prácticamente han superado todas las pruebas. Ahora llega ya el momento definitivo. La próxima semana. En una semana ya tendremos... Belleza del foco infantil. Así es. Y belleza del foco. Esta semana ahora quedan actos protocolarios, recepción de autoridades. La Santa Paz. La Santa Paz. Ensayos. Exacto. Este domingo ya empiezan los ensayos para la lección. Y el gran trabajo. Es seguro que a estas personas estarán ensayando el cuerpo de baile de la lección de la belleza. Qué ganas, ¿no, Julio? Nosotros se lo vamos a contar todo. Muchas, muchas, muchas ganas de que llegue este momento porque son prácticamente cuatro meses que se han vivido con mucha intensidad. Tanto las candidatas adultas como las candidatas infantiles con sus jurados. Qué rápido pasa el tiempo. Dentro de nada tendrás que venir de hogueras otra vez a la Plaza de los Roseros. Tú sabes que a mí me encanta venir a esta Naracán y es para mí como mi propia casa. Y además, en esta noche, igual que mañana, estará a tu lado Isabel. Yo, bueno, yo digo que tú mañana debías subir a la Pasarela. Con lo guapa y elegante que eres. Muchas gracias, Julio. Si yo subo a Pasarela, quiero que tú seas mi presidente. Quiero unos... Una noche muy agradable. Ahora baja un pelín la temperatura, pero estamos juntos ahora más. Pero gracias a Dios ha acompañado el clima. No ha llovido, todo ha salido perfecto. Estas niñas lo han hecho genial. Yo alguna Pasarela y de niñas he visto llover. Y claro, se hizo rapidísimo todo, pero este fin de semana tenemos asegurado el buen tiempo. Viendo estas imágenes, Isabel, pues surge siempre un comentario tópico. Pero es que esa es la verdad. Ahí está asegurado el futuro de la fiesta. Porque ya no es el futuro, es un futuro presente. Y esas niñas y estos niños que estamos viendo, pues dentro de muy pocos años son los que van a llevar ya su foguera. Porque van a estar en puestos de responsabilidad. Mira, 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 con qué armonía, con qué seriedad incluso. Sí, con qué compromiso. Están aquí representando a sus hogueras. Yo he entrevistado a muchos de ellos en hogueras. Y la verdad es que hay que decir que es muy bonito entrevistar a alguien y que sepa de lo que está hablando. Lo que es una hoguera, la implicación y el compromiso que conlleva. Es que estas niñas durante un año en su hoguera, pues también han tenido muchos actos, muchas responsabilidades. Y ahora ya el público ya es cuando ya, yo diría que también explota ya de alegría con esos globos. Ya se han pasado los nervios de ver cómo desfilaría su candidata. Y ahora ya con una sonrisa. Con ese colorido tan maravilloso que tenemos ahí, de unos trajes preciosos. Unos vestidos, como dijimos, muy creativos. Elegaces, coloridos. Ay, con la ilusión que las mamás, las tías, las abuelitas, ellas mismas habrán estado eligiendo los trajes.